¡Qué piada, tío! ¡Qué piada, tío! Me ha pillado justo bebiendo agua, tú No sé ni por dónde estoy yendo ¡Vamos! ¡Vamos, Nerea! ¡Corre! ¡Salta! ¿No se han bebido? Me he tirado abajo del todo, tío ¿Por qué? ¡Oye! ¡Que me ha vuelto arriba! Y yo... No, no, pobre Es que no hay que pisar en medio ¡Qué paquetes somos! No hay que pisar en medio Ni ahí tampoco Hay que ir a subir aquí ¡Y cha cha! ¡A la puta madre! ¡Meow! ¿Eso también era? No sé ¡Se fue la tanda pegada a la pared! ¡Ven, ven! ¡Ese cuno le resumen en tu tammellaca pidiendo que te... ¡Yo! Me caí otra vez, tío Me caí otra vez, tío, de verdad No clasificamos ni de cachondeo, eh ¡Qué paquete! ¡Hala! Ninguno de los dos ¡Hala! 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 ¡Qué bueno! Después de no sé cuantos años se fue a E3 ¡Hala! ¡Qué paquetes! Madre mía Oye, tendrás que salir esta partida, ¿no? Ya no... Tú ya no juegas, sí? y yo lo puedo poner que se eche quien la viste, quien la ve, como queda que se ponga que paquetes, madre mía no te preocupes, ahora digo yo del carro me voy a poner elegante con lo buena que yo era este juego pero antes se llamaba Stumblewish que no, que se eche otro juego no que si, que se eche otro que Stumblewish es de otra cosa no se venga dale al analistum es una mamisonga tremenda esto ha cambiado la buffy si, ahora voy elegante, porque voy a ganar elegante que lo que parece del team coeficiente escucha del team coeficiente que se que es eso no nada oye sabes que me ha salido un tipto de una muchacha que decía que le decía al novio que tenía que jugar al Red Dead Redemption que igual te suena eso de algo bueno pues la muchacha no lo quería jugar y un día lo jugó oye esto de que va no lo se hola hey cuidado con las bombas que es esto que son bombas ostias va a petar el juego no para de volar ay que maniquita coño uy casi me caigo ay que me caigo madre mía te asco si me caigo no te asco no mira aquí estoy yo y tu donde estas coño hay un tío vestido que le llena no se donde estoy no me he visto la verdad flota flota no 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 ostia creo que ya se cual es este pero este que era lo que venga a hacer está el máximo tiempo posible dentro de la zona amarilla no creo que era no se si si creo que era así voy primero voy primero uy que huevos que huevos si 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 que es así me tengo que caer por los agujeros si tienes que estar todo el rato todo el tiempo posible en la zona amarilla que coño si si en la zona amarilla que yo no estoy ya yendo ninguna pues en esa zona amarilla tienes que estar todo el rato pues eso es imposible no no es posible es posible ah bueno puedo estar aquí y ya está claro claro lo que pasa es que esto es chungo ostia tío pero la verdad que para suerte estoy teniendo joder esa es esa es perra mía vale 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 esto es una mierda eh pero en blanco llevamos un 60% llevamos un 60% que no está mal le lea por el escote wow que bueno mierda me he caido ya nos clasificamos me parece eh nivel terminado derrota esta ha sido dificil si salte 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 ahora vamos a irme me la pelan las recompensas la verdad tío pues yo no me dejo salirme eh ahora salme que está caliente también bueno ahorita que el ave como quiera que se ponga está listo espérate que me está cargando a ver voy a poner en posición va tarde acéntrate 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 vale esto es correr para adelante no tiene que ser muy complicado aunque antes nos han eliminado pero bueno no tiene que ser muy complicado yo no tardaré mucho ni me a dormir tampoco yo no tardaré mucho ni me a dormir tampoco me lo he entendido que no es mañana jugamos a esto más vale venga pero primero hay que ganarlo aquí estoy yo, todo elegante, a la otra punta buen trabajo ostia, este me acuerdo ostia, que golazos yo no se ni donde estoy pues va de las primeras me estoy viendo abajo muy bien a mi me han pegado un puñetazo otro no, me caí joder, luego caí a la B otra B, tío no, pobre jaja, yo he pasado qué suerte madre mía, si me lleva a caer ahí nooo venga, huevos me cago en Dios, tío yo me he clasificado, me he clasificado corre Andrea, corre joder, tío, la puta bola, tío debería que te ha dado más veces la bola que no clasificamos, eh no clasificamos me cago en Dios la puta bola corre bien vamos, vamos en el último momento has clasificado, has clasificado creo yo, vamos jaja, sí, sí te has clasificado ha sido la última, eh, totalmente a ver ahora, a ver ahora cuál nos toca por la puta bola por la puta bola porque yo iba primera evita el fango para sobrevivir hasta que se agote el tiempo este no sé de qué va la verdad evita el fango este yo creo que será de correr y ya está aprendido a apagarte digo yo, no sé a ver este no sé ni, ese no sé cuál es a ver no te caigas es lo principal bueno, sí eso es lo tuya a ver no te caigas o eso de que no se caiga ya se está cayendo la gente vale, vale, vale tú no te muevas no te muevas, no te muevas ahora salta aquí con cuidado salta o tira por debajo que no te tiren bien, 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 bien ¿dónde estás? aquí está, aquí está te agarro te han tirado un zapato no era un zapato era un mando de la play corre, corre, corre me cago en dios me he tirado, me he caído me he caído por favor, aguanta, aguanta yo estoy ostia te tengo que pillar salta el cuadrado o algo ya me he caído ya nada, hemos perdido que paquetes te has dado igual decir lo de paquetes, eh si vocabulario madrileño, tú ostia, pero que nos ha quedado si no ha ganado nadie no me extraña clasifica 2-0 voy a mandar a tú que no viste que sabe como quiera que se ha falta bueno joven palawan la última si quiere y me voy o ya ni eso si, la última si, la última venga venga que? 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 que huevo el que? no se, me ponía no se que tiene miembros del equipo el botonaje no se vamos ya los miembros del grupo han tardado demasiado en conectarse comprueba tu conexión a internet yo estoy aquí cuando estaba ya, eh estoy dando a listo de hecho dale a listo esperando me pone y ya vengo coño serio es que no me va me sudan las manos que asco porque estás metido de polla ahora de pato que no me va como tú ahí? que no me va coño que te has puesto ahora? por lo mismo espérame a mi? no te pones 29 de 30? si, si, si ahora vale, vale ahora, ahora winter games ahhh mis ojos ahhh ¿tú me lo vas a decir? ahhh ahhh no, es que no puedo decir eso tata ya te caen ¿como? no me has escuchado no me has escuchado antes hablando no, no que yo estaba cagando en realidad ¿como quieres que te escuche? oye yo estaba hablando otro rato pensando que me estabas escuchando ¿sabes? no hombre me caí ayúdame ¿y tú? que paquete pero porque no va? que asco de gente tío puto juego ah vale, es que va así así, claro, claro y luego uuuu es verdad claro, si, si, ya entendí lo que y luego uuuu me caí salto y me caigo bueno, da igual chico por aquí joder, payo mierda vaya mierda ¿sabes? desde que está en madrid ya tienes un vocabulario asqueroso no me gusta tu vocabulario venga tío, puta madre salta hostia pedri 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 el del marzo ese mismo no que yo no sé dónde estoy, si estoy en el reino de la piruleta a la puta a la puta venga, salta clasifique joder, ya si si, yo no sé ni dónde estoy yo no sé ni dónde acaba la verdad pero bueno uuuu, me caí todo me caí todo iba saltando por ahí para verme, iba saltando corre, 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 corre que no te gane ese da igual da igual si quedan hostia, pues ese ya bien más más clasificado joder, que torpe ese, dios mío hostia, el verde, ¿verdad? no, el de la bata no, el de la bata no, el de la bata a ver no, ya clasificado ese pero es que estaba todo el rato chocándose con el rodillo ese más torpe imposible y tu vestido de pato que bueno que bueno a ver si pongo la play tío que en la play tengo un montón de conjuntos de estos random ahí sí que era ahí sí que era ahí tengo uno de perrito valiente o de no sé qué o de la bata ahí tengo un montón ajá 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 ¿Verdad? 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 ¡Dios! Clasifique No, yo no, tío No, bueno, pues yo sí ¿Tú dónde estás? ¿Te has echado? Sí ¿Y yo por qué sigo entonces? Yo pensaba que estábamos jugando en los juegos de pareja Sí, pero... Si tú sigues Blanto has ganado Pero yo he perdido Mira, pues me voy a salir Vamos a jugar juegos de pareja Espérate, que quiero que hay uno Y ya sí que sí Lo dejamos por ahí Dame el culo como en X A ver, mira, si le das Mira, ¿ves? Pareja Vale, dale a la X A X, al cuadrado, no sé cómo está en... En esto Donde pone ver partidas Y te pone y bajas y pone En solitario, en pareja o en escuadrones Pone en pareja No sé qué tocao Está cargando algo Ahora ¿Qué? En... Ver partidas, no sé qué Y pones abajo Parejas Ya, ya Pues eso Venga Ya estoy ¿Qué haces? Que le he dado ya, eh Me estoy esperando ahora No sé Que le des Agujad Yo no sé lasaciones que escuchan Pero, como te pueden gustar, tío De verdad te lo digo, eh Yo sé que tú tienes tus gustos Y habiendo mío, tal Pero, hostia puta dios Ahora tú ya tienes que h pupusas Ya lo sé lo que toca... Es mejor... escuchar... pues, no sé... canciones a... sobre el diablo y cosas de esas... escuchar por el diablo... coño vaya tú qué te crees que dicen... muchas canciones de rock que dicen, ¿eh? cosas sobre el diablo... ...tú voy a ser tan fondables dos... ¡uibuibuibuibuibuibuibuibuibOTHA! ¡Opa! No me caigas, no me caí, que me la paso. Ole, ya entré, ya entré. Bien, bien. ¡Vamos! 22 puntos. ¿Me he puesto? Estamos en el puesto 10, eh. Vamos a ver si uno lo ha hecho. No lo sé. Espero que no, hombre. Bien, te has clasificado. Aquí si me clasifico yo, clasificas tú, en el otro no. No, pero yo he entrado también. Sí, en este sí. Pero quiero decir que en el otro, antes, por eso que las he figado yo y tú no. Ya, ya. Rock and roll. Bins. Ténome. Empuja las bolas. Las bolas. No, exprime, exprime las bolas. En fin. ¿Dónde estás? Ah, estás aquí conmigo, eh. Vas de azul. Yo soy un pato azul ahora. Azul. Como el mar azul. ¿Qué hay que hacer? Empujar la bola. Que no se vaya para otro lado. Intentar esquivar los baches. Los cachivaches. No, 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 no. Ahí. Evitar esto. Que se quede aquí. Y ya está. Y va adelante, va adelante. Corre, corre, corre. Meter la bola propio. Vale, vale, vale. Casi, casi. No, no, no. Hostias, no me lo mongré. No, 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 no. La amarilla entra. Hostia, no me lo mongré. Hala. De verdad que habéis hecho para tomar. Qué paquete. Maravilla. Los azules a la mierda. Pues ya no juego más. Ah, dos a por culo. Bueno, amor, me voy. Así que, chau. Chau. Tres. Póng.